... Son las 11 y 13 minutos. Antes hemos hecho una recomendación cinematográfica, me van a dejar que haga una literaria. Yo no sé si vosotros os acordáis de Enric Marco, aquel catalán, aquel barcelonés nonagenario que estuvo en centro de la polémica hace unos años, porque había sido incluso presidente de una de las asociaciones de la Amical de Mauthausen, porque había dicho que había estado en un campo de concentración, dio discursos, dio conferencias, era una persona muy conocida, sobre todo en Cataluña, e incluso hizo llorar a algún parlamentario en el Congreso de los Diputados en el primer reconocimiento que se hizo a los republicanos que habían pasado por los campos de concentración nazis y luego se descubrió que era todo mentira, un farsante total. El escritor Javier Cercas ha escrito su último libro, es este, El impostor, se llama, es una historia, una novela de no ficción, en palabras del propio Javier Cercas, que bucea en la historia de este personaje, realmente fascinante, que, por cierto, ha respondido también el libro asegurando que no está nada de acuerdo claro con la visión que Javier Cercas da de él mismo. Y ojo, porque dice el escritor que puede no ser una lectura cómoda, a veces nos encontramos a través de otros impostores con nuestro propio gusto por el engaño. Pero bueno, es la recomendación que vamos a traer esta noche de la mano de la librería Cronopios en Santiago de Compostela, así que, recomendación literaria, El impostor, de Javier Cercas. Y después de las recomendaciones, la de cine, la de libros, Paloma, volvemos a la actualidad, porque la verdad es que la semana pasada conocimos un caso que nos va a llevar un poquito más lejos, a un hotel de lujo de Londres, que a todos probablemente, menos a esos 200 altos cargos, nos quede bastante lejos, pero que de lujo sí, sensible es poquito. Sí, un episodio que nos demuestra que la lactancia en público continúa siendo en pleno siglo XXI un terreno de arenas movedizas, porque a ojos de algunos sigue siendo un acto impúdico u obsceno, en lugar de un gesto natural y maternal. Por eso, cada poco tiempo nos llegan esas noticias de mujeres que han sido censuradas en establecimientos. Y como decíamos, el último episodio proviene de Inglaterra y ocurrió hace apenas una semana. Lo que para muchos es uno de los actos más naturales del ser humano. Para los propietarios del lujoso hotel Claritz de Londres, resulta en cierta medida ofensivo. A Luis Barnes le pidieron que se tapara con este pañuelo cuando empezó a darle de comer a su bebé. Su indignación se extendió por las redes sociales y un grupo de madres del movimiento Free to Feed protagonizó esta tetada. Ante la entrada del hotel, antes otros grandes establecimientos como Primark, también vivieron protestas similares. Eso ya es lo último. Si tú puedes comer en un restaurante sentada a la mesa, tu niño tiene que poder comer. Ellas no son las únicas que se han escandalizado por este acto de censura. Se ve mucho más en la playa. O sea, no lo entiendo. Y no pasa solo en el Hotel Claritz de Londres. Pasa en el Museo del Prado, pasa en el Primark, pasa en el Ayuntamiento de La Coruña. Yo cuando vi la imagen mi pregunta fue ¿y si le hubiera dado un biberón también habría venido el camarero a taparle el biberón amablemente? Pues esto es igual, solo que curiosamente el envase es una teta. Pues eso sí, ¿verdad? Cada vez más mujeres reclaman su derecho a la lactancia, como se hacía antes y en cualquier parte. Y le estás dando la auténtica función a los pechos. Quien ve algo ofensivo en una madre dando pechos yo creo que debería reflexionar. Podemos pensar que ya está sentado, pero no es así. En Reino Unido la Ley de Igualdad del 2010 prohibió que se las pudiera echar de un establecimiento y hasta David Cameron tuvo que salir en su defensa tras el caso de Luis. Soy una panchita, ¿verdad? Se acabó. Las caras de Luz, Alicia y Carmela lo dicen todo. ¿Tú? ¿Te quieres ni peniza? No, creo que no. Aquí lo más difícil para ellas no son las miradas indiscretas, sino las trabas laborales. Tengo que empezar a trabajar y no sé cómo voy a hacer. Ya no fui criada con pecho. Yo tengo 30 años y yo creo que fue el boom de los biberones, de la liberación de la mujer, de la madre trabajadora y era incompatible. Carmela tiene 7,5. Bueno, pues hasta que ya quiera o hasta que me canse yo, que igual me canso antes. La OMS recomienda dar el pecho al menos durante los seis primeros meses de vida. Las bajas de maternidad solo duran cuatro. Y ya a partir de los seis meses búscate la vida, que no hay ninguna facilidad. Este inmunitario se refuerza muchísimo más. La proteína que el cerebro necesita para formarse y para minimizarse es específica de la raza humana y solo está en la leche de la raza humana. La irrupción del biberón supuso una liberación para muchas madres. Ahora no quieren que su posibilidad de elegir las prive de momentos como este, irrepetibles. La lógica no parece imponerse. El conflicto de la lactancia en público podría solucionarse con una regulación específica que sin embargo no existe en todos los países. Y vamos a ver que en algunos países en los que existe hay algunas lagunas que impiden que se aplique de forma clara. Veamos algunos ejemplos. En Inglaterra, por ejemplo, sí que hay una legislación. La ley de igualdad prohíbe el trato desfavorable a las mujeres por el hecho de dar el pecho. Se considera discriminación. Pero ese trato desfavorable es muy relativo como hemos visto con el episodio de la mujer obligada a cubrirse con una servilleta. Siguiente país, España. Existe un vacío legal, es decir, no está legislado. Son los establecimientos públicos o privados los que deciden cómo actuar en función de su política de admisión. En Suecia y en el resto de países del norte de Europa no es que esté aceptado, es que se promueve la lactancia a un público en todos los espacios, en todos los sitios y en todos los momentos. Y en Estados Unidos finalmente es un poco más complejo porque sí que existe una ley federal que ampara a las mujeres que quieren dar el pecho en público, pero son las instalaciones del gobierno federal. Fuera de esas instalaciones la ley sí que permite la lactancia en público, pero no permite el exhibicionismo y algunos agentes se amparan en este vacío legal para arrestar a las más de 12.000 mujeres que son detenidas al año en Estados Unidos por dar el pecho en público. Esto ocurre especialmente en estados conservadores como Texas. En Texas que han puesto en marcha por cierto alguna campaña también en la que precisamente recuerdan lo absurdo de mandar a las mujeres a un rincón para que no se les vea cuando están dando el pecho. Gracias, Paloma. ¿Vosotras creéis que hay que llegar al extremo de tener que regular la lactancia en público, Elen? Hombre, está claro que en el momento en que genera conflicto hay que poner unas reglas para que quienes sienten pudor por ver la lactancia no se vean afectados o no se sientan molestos, pero también está claro que la lactancia es un proceso natural y que es una vía de alimentación además que se considera que tiene mucho valor para la nutrición del niño, para su desarrollo, para su vínculo con la madre y por tanto parece que promoverla estaría bien. Yo como madre que he dado lactancia pues me siento muy identificada con las personas que dan lactancia en público. Está claro que siempre he tenido la prudencia de cubrirme por si a alguien le molesta pero tampoco me he visto nunca ni molestada por nadie ni interrumpida o al contrario, siempre me lo han facilitado. Entonces, bueno, yo creo que se debe regular en la medida en que tengamos conductas que realmente sí sean discriminatorias. No tengo la percepción de que a nadie se le discrimine por eso. También es verdad que si alguien pone en sus reglas que prefiere que una mujer no dé lactancia en público pues estaría bien como cuando establecemos el tema del tabaco pues que haya un espacio donde yo sí pueda dar lactancia, a lo mejor donde pueda estar cómoda, donde pueda estar calentito el bebé, donde pueda tener un momento más íntimo pues a lo mejor está bien pero siempre que sea para favorecer no para discriminar a la mujer. Loreto. A ver, yo no conozco ninguna madre en Galicia que haya sido reprendida en público por dar el pecho. Es que no conozco y tengo muchas amigas a mi alrededor que son madres y dan el pecho en cualquier lugar y nunca se ha encontrado con este problema con lo cual yo creo que aquí en Galicia no ocurriría y yo lo dejaría en mera anécdota. Luego, que en otros países a lo mejor ocurra, vale, puede ser, pero yo creo que lo atribuiría a una cuestión cultural es decir, igual que aquí el topless es más habitual en determinados en las playas por ejemplo y en otros países en los que a lo mejor no se concibe algo así o sería un motivo de escándalo pues a lo mejor esas diferencias... Pero una de las madres que veíamos en la pieza hablaba precisamente de esa especie de doble moral que no nos importa tanto ver pechos desnudos en determinados contextos pero que de repente si es una cosa así además es que nadie se está desnudando digamos. Veíais las imágenes de esta chica inglesa y llamaba más la atención cuando estaba tapada o el Facebook que en cuanto pone una foto cuando sale un pecho en una foto ya te elimina la foto automáticamente es una cuestión de pudor también claro no sé depende de cada uno donde tenga su moral Mariluz Puritanismo yo creo que no es cuestión cultural sino cuestión religiosa es decir nos vamos hay que meterse dentro de de ese contexto o sea determinados países por ejemplo vosotros fijaros lo que estábamos diciendo Loreto ahora que aquí no se conoce ningún caso de que se discrimine a una mujer pero se está dando el pecho en público ¿por qué? porque yo creo que el área cultural mediterránea es diferente por ejemplo y fíjate tú y es donde la influencia de la religión católica es fuerte pero la religión católica apostólica y romana o sea la de Roma en cambio si subimos hacia Europa hacia arriba cada vez más puritanos el luteranismo todos esos sí sí son muchísimo más puritanos a la hora de aunque parezca lo contrario después ahí también son mucho más hipócritas a la hora de en este momento por ejemplo en Inglaterra fijaros donde también la religión católica a partir de Enrico VIII y si vais a Inglaterra veis lo hipócritas que son es decir determinadas cuestiones no les valen y en otras sí por ejemplo es eso pues es como que se lleva de una manera muy extraña en Inglaterra en cambio la violencia de otro modo es decir es una cosa muy curiosa y luego ya si esto lo extrapolamos al nuevo mundo América Norteamérica me refiero ahí ya veis que entre los mormones los evangélicos y demás no quiero que nadie se sienta ofendido en ese momento yo creo que todo el mundo tiene derecho a tener la creencia o a practicar la creencia que quiere pero eso no quiere decir que ese puritanismo que lo lleven a título individual pero no a una señora que no al ámbito público Sofía acabo contigo y le pido a Yago García que entre que tiene que contarnos cosas a mí me parece absurdo que se plantee si hay un problema porque una señora le dé el pecho al niño en un sitio bien es cierto que si la señora sabe que va a cabo considerado un problema porque va a un hotel de super lujo y le van a llamar la atención pues también me parece que sepa estar es decir a la playa no vas en smoking y te puedes poner en toples y al trabajo no puedes ir de bermudas o con un pantalón que si te agachas se ve media braga pues es lo mismo o sea si no creo que haya nada es una cuestión de protocolo no pero creo que hay que saber estar en cada lugar de costumbre social que no hay ningún problema porque una madre le dé el pecho al niño pero que si tú te vas a un espacio en el que sabes que te pueden llamar la atención por cualquier cosa ya no lo sabía pero a lo mejor no lo sabía bueno yo no sé si lo sabía o no lo sabía lo que sé es que le llamaron la atención no sé si ella lo sabía o no si el gilipollas es el que le llamó la atención tampoco lo sé pero quiero decir que hay que saber estar en los sitios y saber dónde te mueves si te vas pues a una mezquita pues lógicamente tendrás que seguir los pasos que allí te indiquen y respetar pero bueno una mezquita ya sabes a lo que vas pero a una cafetería aunque sea de un hotel de muchísimo lujo pero es que no sé las normas que pueden poner ahí bueno yo creo en Inglaterra esas normas no te las ponen así sino que las aplican punto es decir tienen una vergüenza torera en cuanto a que en un momento determinado eso explícitamente no te lo dicen pero por ejemplo te hablan como me hablaron a mí en la universidad de las tres clases sociales que hay en Inglaterra que tuve que parar los pies a una señora muy simpática nos lo cuentas otro día que no nos da tiempo Llego García ven aquí ven aquí a ver que vamos a dejar esto aunque vamos a seguir hablando de niños un poco mayores sí un poco mayores efectivamente porque ahora que estamos redactando todos la carta a los reyes magos salvo Bárcenas que tiene prohibido acercarse a cualquier sobre en Soto del Real vamos a hablar de juguetes en guerra de sexo sus majestades no sorprenden cada año Action Man con más músculos que Rafa Mora Barbies que visten solo una talla más que la reina Leticia nenucos que en vez de niñas necesitan a una super nanny para cuidarlos y así cantidad de juegos que quizás no trasladen buenos valores a los peques de la casa son sexistas los juguetes hay juguetes sexistas es la pregunta que hemos sacado a la calle ¿qué quieres pedir a los reyes magos? ¿son sexistas los juguetes? sí se tiran más a las princesas a las muñecas eso sí pero tenemos de todo las cosas de muñecas las pasas rápido no te interesa nada cuidado que ahora aquí se ve un campo de fútbol aquí ya color duty aquí vamos bien ¿no? todo terreno rayos lo que pasa es que ya el mío ya le explico que lo que él quiere si quiere jugar con muñecas juega con muñecas si quiere con cocinita con cocinita y por supuesto se deja jugar con lo que quiera porque un dragón es calestria ¿y una cocina? no ¿por qué? ¿por qué es de chicas? ¿o qué? porque es de chicas la cocina figuras de construcciones electrónicas por ejemplo mira, muñecas ¿no quieres? no, no, no eso no me gusta ¿por qué no te gusta? porque a ver porque no yo creo que no es que se sean sexistas sino más bien o uso que se lle da hay niñas que le gustan pues el fútbol yo tengo una niña en mi instituto que se llama Brenda y que le gusta mucho el fútbol ¿y Brenda te gusta a ti un poco también? si me estás mirando me ponen un apieto la industria es la que es claro todo rosita para las niñas y a mí me da igual como si tiene pijama rosa me da igual hola está mi mamá ¿eh? hola está mi mamá está por aquí espero espero que esté por aquí los niños suelen pedir coches spiderman las niñas y las niñas muñecas pues sí tenemos una muñeca ya preparada una boneca no tiene por qué ser un chocete sexista pero si yo si asumes que solo pueden chocar las niñas con las bonecas entonces sí está siendo sexista tenemos coches también tenemos trenes eso tenemos de todo la pequeña pues muñecas ¿y el niño qué pide? ¿qué pide? pues cosas de fútbol coches señor señor bueno vale señor señor si tu niño por ejemplo te pide una barbie imaginemos ¿qué pasa? bueno pues se lo compraré no se da un caso porque los dos comparten si tiene que jugar a la cocinita o a las muñecas con su hermana juega ¿y un spiderman no quieres? no porque no me gusta de pequeño igual de vez en cuando jugabas a las cocinitas un día en casa de una amiga no pasaba nada no jugaba a los looney tunes a los looney tunes sí tenía un muñeco de bueno un peluche de boobo y jugaba y no pasa nada no se nos caen los anillos no bueno yo no tengo os dejo aquí ¿cómo era esto? monster high monster eso pues high pero eso eso os lo dejo aquí venga gracias gracias y como ejemplo de lo que sí hay que hacer para superar estereotipos es esto es el catálogo de navidad de la juguetera toy planet aquí es inversión de roles de tal manera que son ellos los que cocinan o pasean al bebé y ellas pues las motoristas o las amantes del bricolaje lo está petando muy fuerte éxito rotundo por cierto va a ser que los juguetes son a los niños lo que la corrupción a los políticos no entienden de género un éxito este catálogo la verdad es que ha sido un éxito ojo que hay que decir que las fotos que estamos viendo esas fotos de toy planet son las de la propia marca porque el resto de las marcas conocidas como hemos visto en otros catálogos mandan sus propias fotos y ya están preparadas y son con los estereotipos de siempre pero bueno lo de toy planet está funcionando muy bien no es que sean los juguetes son los catálogos que ya te ponen de rosa lo que se supone que ellos piensan que es para las niñas y de color azul la página se supone que es para los niños no me ha gustado lo que decía ese padre de que a los coches ya por ejemplo esto para las niñas no son a menos que sean de barbie o sean rosa entonces sí pero bueno pues nada tremendo a ver qué hacemos con la lista de los reyes este año estamos a punto de irnos pero no queremos dejar de resumir como ha visto la semana nuestro compañero Luis Balado por fin por fin es viernes que esto de ir en Guayabera todo el santo día saludito por aquí saludito por allá no hay sueldo que lo pague y ya que te sienten al lado de Andorra pues es para mosquearse menos mal que tenemos la literatura para extraernos un poco y ya conocemos cuál será el bestseller de estas navidades se avecinan estampidas en las librerías de media España yo le doy mucha importancia no, no, sí, está bien lo que pasa es que somos más de las novelas de misterio sobre todo de las de Mario Pascual Vives ocho presuntos delitos es una suma algebraica supongo se lleve a un pacto para evitar el juicio no sé no soy capaz de prever el futuro ¿qué estrategia seguirá usted a partir de ahora? no se la voy a explicar lo están poniendo difícil al pobre hombre a él y a Monago que anda totalmente desbocado casi en plan León de la Metro en el afán de proclamarse vencedor absoluto en la loca carrera de la austeridad porque este presidente que es transparente es también muy austero y ya dice cosas que nos cuesta entender el señor Guay el señor Guay no, perdón a la espera de que aparezca el tal señor Guay nos quedamos con Arturo Fernández y sus declaraciones sobre un señor bueno, tanto como un señor un joven sí, pero no un joven cualquiera el fran no sé cómo llamar el pequeño o fran Nicolás el empresario salió al paso de la polémica que levantó esta costumbrista estampa la foto del sofá es una Coca-Cola cinco minutos me tumban un sofá y punto pelote se le ven hasta los calcetines en la foto no es muy bonita ay, qué gustito da conocer cosas nuevas y aprender las distintas tipologías de dimisiones ya he pedido mi dimisión digamos a título profiláctico así como enterarnos de que sí existe la desnutrición por comer demasiado es que el principal riesgo que tienen los niños de la Comunidad de Madrid de malnutrición es la obesidad señoría menudas perlas por suerte hoy podemos decir que en muchos aspectos la crisis ya es historia del pasado historia del pasado no del presente ni del futuro del pasado del pasado decir que ya es historia quizás sea un poco exagerado vale que hay opiniones para todo solo esperamos que los conocimientos económicos de sus señorías superen aunque sea un poquito a los que presumen de tener de la justicia si le digo la verdad no tengo ni idea de cómo funciona el Poder Judicial pues así estamos en fin que otra de las cosas curiosísimas que nos hemos encontrado esta semana tiene que ver con lo que hacemos en el trabajo como comernos un bocadillo hacer una pausa tomarnos el café o este tipo de cosas que a algunos no le sientan nada bien a nuestra compañera Tamara Montero no le ha sentado nada bien algunas cosas y se las ha querido comentar vía mensaje a la ministra de empleo ministra usted come bocadillo porque hay una empresa que quería quitarle la pausa del bocadillo a los empleados y hombre yo no es por nada pero a mí en mi casa siempre me enseñaron que con las cosas de comer no se juega claro que de esto usted sabe un rato que en pleno rescate de la banca la pillaron jugando al babel shooter que es lo mismo que el señor que despidieron por mirar recetas de tarta de fresa en el pc del curro entonces yo le pediría que medie igual en la siguiente reforma laboral en vez de centrarse en lo de los despidos podía poner algo de lo de comer en el trabajo que fijo que también busca recetas de arguiñano por internet en los ratos libres o por lo menos hable con la virgen del rocío otra vez que medie la ministra que medie en fin que nosotros nos vamos por cierto el lunes Loreto va a estar ahí sentado Pedro Sánchez si va a estar con nuestra compañera Fernanda Tavares aquí en el VIAV así que ahí estará a partir de las 10 de la noche el próximo lunes nosotros nos vamos disfruten del fin de semana y hasta el viernes que nos vemos en el VIAV